La base aérea de Torrejón acogió la segunda cita de la temporada profesional madrileña Una prueba importante sobre todo para los jugadores que esta semana disputarán en el encín el Challenge Madrid De hecho, uno de ellos, Antonio Hortal, fue quien mejor aprovechó las oportunidades que se le presentaron en el club militar La primera le llegaba en el hoyo 18, donde empezó a cuajar los 6 verdis con los que ganaría el torneo La única pega a su juego llegaba en el hoyo 5, donde un doble bogey rebajaba a menos 4 el resultado que subiría finalmente al marcador del campeón He jugado muy bien, muy contento y el resultado ha salido La verdad es que los greens estaban muy duros y ha soplado viento La verdad es que he aprovechado muy bien los pares 5 Y solamente he hecho un doble hoy en un par 3, que he hecho 3 pares cuesta cuesta abajo Pero la verdad es que muy bien, he jugado muy sólido y se ha reflejado bien en el resultado Pues quizás he driveado muy bien y he estado jugando con palos cortos cada vez Y de ahí pues me he ido dejando oportunidades y he dejado unas muy cerca que han acabado entrando Sí, la verdad es que el ambiente cambia, pero bueno, cojo confianza porque es una vuelta buena Demuestro que estoy jugando bien y la verdad es que voy más confiado que si hubiera hecho una vuelta mala Sí, la verdad es que este año tengo las expectativas bastante más altas que el año pasado Y a ver si realmente sale el juego que estoy demostrando en los entrenamientos Pues la verdad es que no, pero quedar lo más arriba posible siempre está Este año sí lo veo más factible, así que espero que dentro de mis objetivos Como me estoy viendo como estoy jugando, creo que pueda estar arriba A dos golpes de Hortal, empatados con 70 golpes finalizaban Ismael del Castillo Con Miguel al 15 incluido y Carlos Balmaseda Yago Beamonte, Javier Sanfélix y José Dávila completaban la clasificación bajo par El próximo lunes será el Club Jarama Race, quien reciba la tercera prueba del Tour Madrileño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!